Hola, soy Jesús Playa, director deportivo y entrenador del Juvenil Nacional de la Cantera de Lorca Deportiva y queremos confirmarte que aquí con nosotros te da la oportunidad que esperabas. Te evaluaremos para la posibilidad de que puedas ser solicitado o no en el proyecto a mediano plazo de que se has ofrecido a importantes clubes de Europa y Asia para que logres el sueño que tanto amas como es el fútbol. Date la oportunidad con nuestro convenio Semillero Europa y Asia que dirige el profesor Alegre. Esperamos verte pronto. Un saludo.